El monte se estremecía Porque Jehová había descendido Jehová le dijo a Moisés Sube al monte Sibahí Jehová le dijo a Moisés Sube al monte Sibahí Ay, ese monte se estremecía Porque Jehová había descendido Ay, ese monte se estremecía Porque Jehová había descendido Dios les bendiga a todos Bienvenidos a una edición más Del programa Guerreros de Dios Mi nombre es Lener Díaz Y en esta ocasión, en esta hora Le quiero dar las gracias A todos los que nos están escuchando A través de YouTube, de Facebook O alguna otra de las plataformas Que estamos utilizando Para difundir este mensaje Si es la primera vez que nos estás escuchando Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Y actives la campanita Para que no te pierdas ninguno De nuestros programas En esta noche, verdad Me complace presentar A un hermano, verdad Un siervo del Señor Un evangelista Un músico del Señor Adorador Que lo conocemos hace algunos añitos Verdad Nuestras iglesias Son bien unidas, verdad Le tenemos mucho cariño Mucho aprecio Y esta noche Dios le plació Que sea quien traiga el mensaje Y por aquí tenemos En esta noche A nuestro hermano Nuestro evangelista Alex Rivera Dios te bendiga Ale, ¿cómo está? Dios te bendiga Lene, ¿cómo está? Todo bien Gracias al Señor Excelente Agradecido, ¿verdad? De que Dios nos haya brindado La oportunidad A pesar de Toda la opresión Que se presentó Para poder grabar Este episodio Pero Estamos aquí Gracias al Señor Dios es más que bueno Dios es más que bueno Siempre el enemigo pone trabas Para cuando uno va a llevar El mensaje Pero para la gloria del Señor Siempre, ¿verdad? El Señor siempre Tiene una salida Así que la gloria es de Dios Amiga Así es mito Pues mira, nada Esto Te voy a hacer unas preguntitas ¿Verdad? Para conocerte un poquito más Que los Los oyentes te escuchan ¿Verdad? Y conozcan un poquito más de ti Amén Amén ¿Verdad? Y luego Te vamos a pasar a que Traigas todo lo que el Señor Te dio Amén Amén Pues mira Te queríamos preguntar Primero que nada ¿A qué edad Tú llegas hasta el Evangelio? Bueno Llegué a la edad De 26 años ¿Verdad? En un momento dado De mi vida Donde Donde Me sentía Sin Sin nada Me sentía Completamente Vacío ¿Verdad? Tenía todo el amor De mi familia Pero Me faltaba un amor Que era el de Cristo A la edad de 26 años ¿Verdad? Este Me convertí a Cristo Y hasta el sol de hoy Que tengo 31 años ¿Verdad? Para la gloria y honra Del Señor Seguimos ¿Verdad? Sirviéndole a Cristo Contra viento Marea Este Con todo ¿Verdad? Aún cuando uno ve Muchas veces lo contrario Gloria a Dios Aleluya Mira El Señor siempre sale ¿Verdad? Y siempre da ese Estira su mano ¿Verdad? Y nos ayuda Para seguir hacia adelante La edad de 26 años Que fue una Una edad Es una edad difícil Como joven Sabemos que ¿Verdad? A esa edad de 26 años Esa edad Es bien difícil Para los jóvenes ¿Verdad? Este Escuchar la voz de Cristo Seguir sus pasos ¿Por qué? Porque pues Obviamente la calle Gloria a Dios Aleluya Jala más Pero Le damos la gloria Y honra del Señor ¿Verdad? Que estamos aquí de pie Para la gloria Y honra del Señor Y así que A esa edad Fue que llegué A los pies de Cristo Ok Amén Amén Tremendo Tremendo Te pregunto ¿Cuál fue el momento Ese momento clave Que tú dijiste Ok Dios me está llamando Él me está Me está diciendo Que me quiere para su obra Yo voy a hacerle caso ¿Qué momento ¿Verdad? Si estás a estar al Señor Ya yo venía Este Sintiéndome Vacío Era como un dolor En mi corazón Que yo sentía Era algo que yo No te puedo explicar Era un dolor Tan y tan fuerte Que a mí Las amistades Que la calle No me llenaba Era un momento dado Que yo Para salir de ese dolor Tenía que entonces Salir con mis amistades Pero cuando volví A mi cuarto Ese dolor seguía ¿Ves? Y en ese momento Cuando un momento dado Pues me invitan A la iglesia A una media vigilia Pues Dios me habla ¿Verdad? De parte de un siervo De Eloisa Y en ese momento Pues acepté a Cristo Sentí ese llamado Porque ya yo venía ¿Verdad? Con ese dolor En mi corazón Con esa tristeza Venía con Con ese Que ese amor De Cristo Que me faltaba Que yo no sabía ¿Verdad? Que era ese amor De Cristo Que me faltaba Pues eso es lo que Que me Que me ¿Verdad? Me ayudó A tomar la decisión En ese momento En esa media vigilia Y entregarme a Cristo En ese mismo día Fue que me invitaron Ese Un día Un sábado Y ese mismo sábado Salí Con 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 la sangre de Cristo Gloria a Dios Aleluya Amén La sangre de Cristo Tiene Eso es Amén Así es Te pregunto ¿Qué momento Verdad? Estos años Que llevo De invitar al Señor ¿Tú recuerdas Alguna situación? Algún problema ¿Verdad? Que no hayas visto Salida humana ¿Verdad? Que a lo mejor Una enfermedad O algo Que ya para el hombre No hay solución Y tú hay que has visto La mano de Dios Obrar a tu favor Pues mira Este En la trayectoria Del Señor Han sido ¿Verdad? Este Momento Hubieron momentos Difíciles Que me Que me Que quise irme Del Evangelio En un momento dado Este Quise alejarme De Cristo Quise ya salir Pero en ese momento ¿Verdad? Para Mi madre Que también ¿Verdad? Le sirve a Cristo Pues estaba luchando Conmigo Decía Vamos para la iglesia Vamos para la iglesia Y ellos estaban negados ¿Verdad? Estaba ya prácticamente Sin orar Estaba prácticamente Sin ¿Verdad? No hacía prácticamente Nada Ya estaba como Como decimos Con un pie afuera Y uno adentro Pero ¿Sabes qué? En ese día Que mi madre A fuerza Me llevó a la iglesia ¿Verdad? Digo Vente Vente No te dejes vencer No te dejes vencer Dale Oró hasta por mí Me acuerdo Que es el día Que oró por mí En el cuarto En el cuarto Mío oró por mí Y yo fui para la iglesia Pero no quería entrar En ese momento ¿Verdad? Una pastora De Santo Domingo Que fue a la iglesia A predicar Y aún así El pastor Y el copastor Me trataron conmigo Para que yo entrara Yo no quería entrar Hacía la fuerza Pero cuando entré Dios comenzó A hacer cosas Conmigo Las alabanzas Que se estaban ¿Verdad? Cantando en ese momento Estaban taladrando El corazón mío Ya Si yo no llegaba A ir en ese momento ¿Sabes qué? Hoy día Yo no estuviera Quizás Sirviéndole a Cristo Pero en ese momento Cuando la pastora Aquella pastora Termina de predicar Y va donde mí Y comienza a orar por mí Lo primero que me dice Es que ¿Sabes qué? Tú estuvieras muerto Hacía tiempo Tres veces Te salvé De la muerte O sea Cuando esa pastora Me dijo eso Que anteriormente Ya Dios Me había hablado Por otras personas ¿Verdad? Sobre ese suceso Yo entendí Que de verdad No podía alejarme de Cristo Que simplemente El camino Y la verdad Es Cristo Jesús Que la calle Que en la calle No hay nada Que buscar Sino El camino De Cristo Y en ese momento Fue un momento fuerte Porque Estuve a punto De alejarme De los caminos Del Señor Pero Dios Rescató Como dice La palabra Él no llega Tarde Ni temprano Sino llega ahí Mira Justo En el momento Preciso Amén 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 Tremendo ¿Verdad? A veces Llegan esos momentos Que uno quiere Uno quiere soltarlo Y dejarle todo atrás ¿Verdad? Pero yo siempre 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 Eso es así Eso es así Y muchas veces Dios permite Que uno pase Por el desierto Y uno pase Por pruebas Y tribulaciones Y cuando uno Está a punto De decir Ya no voy Ya no aguanto Más nada Ya perdí esto Ya Yo siempre Con la victoria Siempre ¿Verdad? Esto Rescata a uno Donde uno está Eso es Amén Eso es Amén Así es Cuando Dios Tiene propósito Con las personas ¿Verdad? Mira No te vas a escapar De las manos De Dios Amén Así es Pues mira Ale Esto Para las personas Que están escuchando ¿A qué iglesia pertenece? ¿Cuáles son tus pastores? Que no los conozco ¿Verdad? Nunca los he visto Son tremendos pastores Yo digo Que si yo no estuviera En la iglesia Que Dios me trajo Seguramente Estuviera Estuviera Pues mira Mi nombre es A.L. Evangelista Ale Rivera Pertenezco A la iglesia Cristiana Y Pentecostal Elionai O.C. Que significa Mi mirada Está puesta En Jehová Y mis pastores Julio Rodríguez Y mi pastora Marisol Esquilín Amén Amén Esto Antes de comenzar ¿Verdad? Yo sé que Dios Te dio palabra Por algún consejo Que le quieras dar A esas personas Que nos están escuchando A esas personas Que tal vez Estén pasando Por alguna situación Parecida Como la que tú pasaste ¿Y algún consejo Que les quisiera dar? Bueno A esas personas Que me están escuchando A través de esta plataforma Gloria a Dios Aleluya El consejo Que yo les puedo dar Es que el camino Es Cristo Jesús Que verdad Toda Carga Quizás están pasando Por situaciones Difíciles Situaciones Por depresiones Pensando cosas Que no son Que el enemigo Está poniendo Te trabas En la mente Para que Te salgas del camino Si estás sirviéndole A Cristo O si no le estás sirviendo A Cristo Pues está Diciéndole Que te mate Pues está Hundiéndote En la depresión En la depresión En la enfermedad El único que puede Gloria a Dios Salve Poner En orden En tu vida Se llama Cristo Jesús Aquel que murió En la cruz del Calvario Que derramó Su sangre preciosa Verdad La derramó Por ti Y por mí Por tanto Tú también tienes Es la oportunidad De recibir Gloria a Dios Aleluya Verdad Esa sangre de Cristo Que salva Que liberta Que mira Que sana Las heridas Que sana Cualquier enfermedad Que sana También Lo que es la depresión Que mira Lo que es Lo que es Lo que estás viviendo Sabes que Lo pone en gozo Gloria a Dios Salve Oye Mi consejo Que abras tus oídos Verdad Pues la palabra Del Señor Y que puedas Verdad Entender que Cristo Te ama Gloria a Dios Aleluya Amén 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 Tremendas palabras Verdad Esto En esta hora Verdad En esta hora Eh Nada Antes de pasarte la parte ¿Verdad? Quiero hacer una pequeña oración Amén Para ¿Verdad? Para así comenzar Este Este mensaje Que Dios ha traído Para 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 todos nosotros Porque nosotros También estamos incluidos Aquí Amén Amén Vamos a orar ¿Verdad? Amantísimo Dios Y Padre Celestial Dios de infinita bondad De infinita misericordia A ti te damos Gracias Gloria Y honra Pues solo tú Te la mereces Padre Mira Señor Yo te presento En esta hora A tu evangelista Señor A tu siervo Humildemente De verdad Ha venido a traer Palabra tuya Hablar lo que tú Le has dado Señor Mira Padre Yo te pido Señor Que seas tú Dios mío Pasando carbón Encendido por sus labios Dios mío Mira Padre Que cada palabra Señor Que tú le des Dios mío Que salga por esa boca Llegue Señor Al lugar Al cual tú La has enviado Señor Mira Abre los corazones De las personas Que nos escuchan Dios mío Padre Para que esa palabra Entre y penetre Dios mío Señor Yo te pido Señor Por todos los oídores Señor Padre Cuídalos Protégelos Señor En todo momento Dios mío Te los dejo En tus manos Señor Y te presento Esta palabra Señor Que haga el efecto Por el cual fue enviada Dios mío Te pido Todas estas cosas Con fe Y creyendo Que serán hechas En el nombre De tu hijo Cristo Jesús Amén Pues sin más Que agregar ¿Verdad? Aquí los dejo Con el evangelista Alex Rivera Gloria a Dios Aleluya Que el Señor Siga bendiciendo A nuestro hermano Lener Gloria a Dios Aleluya Alabanza El nombre del Señor ¿Verdad? Como les dije Mi nombre es Alex Rivera Gloria a Dios Aleluya Este Vamos a estar exponiendo La palabra En el día de hoy Gloria a Dios Aleluya Y esperando que Verdad Que usted que me esté Escuchando a través De esta plataforma Gloria a Dios Esté atento ¿Verdad? A lo que Dios va A decir en esta noche Gloria a Dios Así que si tú tienes Una Biblia Al lado tuyo Gloria a Dios Búsquete Búscate El Salmo 42 Gloria a Dios Aleluya El versículo 3 Alabanza El nombre de Dios Gloria a Dios Aleluya Alabanza El nombre de Dios Vamos a darle unos minutos Gloria a Dios A las personas Verdad Que están buscando La palabra Alabanza El nombre del Señor Y Dios Y Dios es más que bueno Gloria a Dios Aleluya Dios es más que bueno Así que leemos Verdad La palabra En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Dice Repito Fueron mis lágrimas Mi pan De día Y de noche Mientras me dicen Todos los días Donde Está tu Dios Oremos Padre Santo Y Padre bueno Dios mío Venimos delante De tu presencia Dios amado Padre Reconociendo Dios mío Padre Que tú eres el Dios De toda la gloria Padre Que mira Padre Sin ti No somos nada Dios mío Padre Por tanto En este día Dios mío Padre Mira Dios mío Me deposito En tus manos Señor Padre Que mira Dios mío Seas tú pasando Carbón encendido Por mis labios Dios mío Padre Quítame a mí Y ponte tú Dios mío Jehová De los ejércitos Padre En esta noche Dios mío Padre Que esta palabra Dios mío Seas tú Dios mío Padre Mira Jehová Padre Paladrando corazones Dios mío Jehová Padre Que seas tú Llegando Dios mío Donde tengas que llegar Dios mío Espíritu Santo De Dios Padre Sé tú En el nombre Poderoso De Jesús En esta noche Dios mío Padre Gracias Dios mío Y úsame Con poder y gloria Dios mío Padre Para tu gloria Y tu honra Señor En el nombre De Jesús Amén Y el tema Que Dios me dio Gloria a Dios Aleluya Es donde Está tu Dios Uy Caliente Donde Está tu Dios Gloria a Dios Hay que pensar ¿Verdad? Que donde está Tu Dios Gloria a Dios Aleluya Hay veces Como estamos Nos diciendo A principios Gloria a Dios Aleluya Muchas personas Están pasando Por situaciones En estos días Gloria a Dios Aleluya Y sabes que Muchas veces Se refieren A Dios Pero mucho Gloria a Dios Sabes que No Y tienes que hacer Esta pregunta ¿Dónde Está tu Dios Gloria a Dios Mira como empieza Este Salmo El tema Anhelo De Dios En medio De la angustia Alabanza En nombre de Dios Hay gente Que está pasando Por angustia En estos momentos Gloria a Dios Como estaba diciendo Ahorita Están pasando Por depresión Gloria a Dios Aleluya Están pasando Por situaciones Difíciles Gloria a Dios Que no sabe Que no tienen Que se ven Que no tienen Salida Alabanza En nombre de Dios Pero yo te vengo A decir En esta noche Que sabes que Hay un Dios Gloria a Dios Que te está diciendo Oye te estoy dando La salida Gloria a Dios Aleluya Te estoy dando Mira la puerta Gloria a Dios Para que tú puedas Salir de la situación Gloria a Dios Aleluya Pero sabes que La puerta El camino La verdad Gloria a Dios Se llama Jesús De Nazaret Alabanza En nombre de Dios Si tú estás pasando Por alguna angustia La depresión Gloria a Dios Aleluya Estás pasando Por alguna enfermedad Yo te vengo A decir En esta noche Dónde está el Dios Que tú le sirves Gloria a Dios Aleluya Que el que lo puede Todo Dios va de los ejércitos El que puede Gloria a Dios Aleluya Sanar tu corazón Si estás pasando Verdad Por alguna situación Por alguna enfermedad Por alguna depresión Gloria a Dios Aleluya Por cualquier situación Que estés pasando Sabes que Hay uno que dice Yo tengo la solución De tu problema De tu angustia Gloria a Dios Aleluya Simplemente mira Él Que yo te responderé Dice la palabra Gloria a Dios Aleluya ¿Dónde está tu Dios? Gloria a Dios Alabanza en nombre del Señor Y mira como empieza Este capítulo Gloria a Dios Que todo el mundo ¿Verdad? Lo conoce Que es un corito Gloria a Dios Que dice Como el siervo Grama por la corriente De las aguas Así clama Por Dios El alma Mía Mi alma Tiene sed Del Dios Vivo Hay Gloria a Dios Aleluya Hay gente Que tienen sed De Dios Gloria a Dios Aleluya Hay gente Que en medio Del problema En medio De la situación Adoran al Dios Al Dios viviente Gloria a Dios Aleluya Que en medio Del problema Que está situado Gloria a Dios Aleluya Están diciéndole Gloria a Dios Aleluya Hoy están alabando Al Señor Gloria a Dios Aleluya Pero hay una parte Gloria a Dios Que el enemigo Los tiene oprimidos Hay una parte Que aún mismo A los creyentes Gloria a Dios Satanás Los tiene Gloria a Dios Mira ¿Sabes qué? Deprimidos Alabanza En nombre del Señor Que se ven Sin fe Y sin esperanza Porque Satanás Le está tirando Tanto A su vida Gloria a Dios Aleluya Que saben Que no tienen Como que no tienen Forma Ni como Hablar con Dios Alabanza Hay gente Así Leen Gloria a Dios Aleluya Que están pasando Por este momento Situaciones difíciles Gloria a Dios Que muchas veces Preguntan ¿Dónde tú estás? Dios mío Ay Jehová Dios mío ¿Dónde estás tú? Dios mío Padre Que tú me hablaste Es una palabra Gloria a Dios Aleluya ¿Y dónde está? Porque veo todo lo contrario Ay Jehová Y sabes qué Yo te estoy diciendo En esta noche Que Dios tiene Todo bajo control Alabanza Al nombre del Señor Que sabes qué Aunque tú veas Al Señor lejos Sabes qué Él está al lado tuyo Gloria a Dios Aleluya Él está al lado tuyo Gloria a Dios Viendo cómo tú peleas La batalla Alabanza A ver si lo que Dios Te va a entregar Gloria a Dios Aleluya Si tú lo peleas Gloria a Dios Porque hay gente Gloria a Dios Que en medio del proceso Sabes qué Se quita a Dios Gloria a Dios Dios los mete en el proceso Gloria a Dios Los mete en el desierto Los introduce en el desierto Pero sabes qué Mira Gloria a Dios Se van en medio del proceso Gloria a Dios ¿Acaso Dios no puede resolver Gloria a Dios? Gloria a Dios Aleluya Tienes que pasar por el proceso Sabes cuál es la ventaja Las personas que no tienen a Cristo Gloria a Dios Porque hay gente que no tienen a Cristo Gloria a Dios Aleluya Hay gente que sabes qué Que si hablan con Dios Gloria a Dios Hay gente que mira Que Dios los escucha Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Y la gente le pide Y Dios le habla Gloria a Dios Y Dios le habla Gloria a Dios Aleluya Pero hay gente Que en medio del proceso Se alejan de Dios Cuando en medio del proceso Tienes que mira Gloria a Dios Aleluya Acercarte más a Dios El proceso no es para que Alejar al cristiano Sino para acercar Al cristiano a Dios Alabanza en nombre de Dios Y aquel Gloria a Dios Que no tenga a Cristo Gloria a Dios Aleluya Pueda Mira Ver la grandeza De Cristo Gloria a Dios Que la diferencia De los dos lados Es que Podemos pasar En situaciones Gloria a Dios Fuerte En medio del proceso Pero sabemos que Dios Nos va a dar la victoria Alabanza en nombre del Señor Esa es la diferencia Gloria a Dios Y ese es el Cristo Que yo te vengo Hoy a predicar Gloria a Dios Que Cristo Gloria a Dios Sabes que Libertad salva Y que tiene la solución Para tu vida Gloria a Dios Aleluya Oh santo Aleluya Por eso es que Hay gente Que cuando Dios Los introduce Al proceso Gloria a Dios Aleluya Sabes que No aguantan Gloria a Dios Porque el proceso Es fuerte Pero sabes que La bendición Que Dios Te va a dar También es grande Gloria a Dios Aleluya Por eso es que Dios le dice a Josué Esfuérzate Y sé valiente Mira lo que dice Josué 1 1.9 Dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Está contigo En donde quieras Que tú vayas Gloria a Dios Aleluya Ay Jehová Ese mandato Dios se lo dio A Josué Gloria a Dios No temas Ni desmayes Gloria a Dios Aleluya Sé valiente Y esfuérzate Gloria a Dios Aleluya Por eso yo te vengo A decir Sé valiente Y esfuérzate Gloria a Dios Porque la bendición Dios la tiene Gloria a Dios Lo que pasa es que Dios tiene Hay que pulirnos En medio Del proceso Gloria a Dios Tiene que sacar Toda esa impureza Que está en el corazón Del cristiano En la mente Gloria a Dios Para Dios Mira pulirte Y darte lo que es La bendición Lo que él te habló Gloria a Dios Aleluya Pero Dios tiene que Mira limpiar Gloria a Dios Dios tiene que sacar Todo lo que está En medio del proceso Alabanza al nombre Del Señor Para que cuando tú Pases por el proceso Por el desierto Dios pueda entregarte Entonces la bendición Gloria a Dios Aleluya Por eso es que si vamos Un poquito más atrás Gloria a Dios Cuando Moisés Se puso delante Del mar rojo Gloria a Dios Los faraones Venían detrás del pueblo Gloria a Dios Él se detuvo Porque sabe que No había salida Gloria a Dios Y se paró Y le dijo a Dios Dios mío ¿Qué hago ahora? Gloria a Dios Aleluya Pero cuando él Clamó Gloria a Dios Dios le dijo Usa lo que yo te di Gloria a Dios Aleluya Usa lo que yo te di Gloria a Dios Por eso es que en esta noche Gloria a Dios Yo vengo a decirte Usa lo que Dios te dio Para que mira Puedas combatir En medio del proceso En medio de la depresión Que reprendas al diablo Mira toda depresión Gloria a Dios Toda angustia Todo proceso Toda enfermedad En el nombre de Jesús De Nazaret Y mira Isabel Y vas a ver La gloria de Dios Porque cuando Dios Alabanza el nombre del Señor Le dijo a Moisés Usa lo que tú tienes Gloria a Dios Aleluya Moisés usó la vara Gloria a Dios Usó la vara Gloria a Dios Y cuando le dio Gloria a Dios Al mar rojo ¿Sabes qué? O alabanza el nombre del Señor Ese mar Gloria a Dios Comenzó a dividirse Gloria a Dios Aleluya Lo que sucede Es que la gente Quiere Quiere El proceso Rápido Gloria a Dios Aleluya Pero el proceso No depende De Dios Depende de nosotros Alabanza el nombre de Dios Depende de cuán Sometido Gloria a Dios Aleluya Nosotros busquemos La presencia Del Dios vivo Alabanza el nombre de Dios Por eso a ti Gloria a Dios Que tú me estás escuchando Alabanza el nombre de Dios ¿Sabes qué? Dios tiene la solución Para tu problema Alabanza el nombre de Dios 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 tiene la solución Para tu depresión Gloria a Dios Dios tiene la solución Para tu enfermedad Para la situación Que tú Que estés sucediendo Gloria a Dios En medio de tu vida Gloria a Dios Aleluya Por eso es que Cuando Moisés Le dio aquella Aquella sagua Gloria a Dios Hoy el milagro No surgió rápido El milagro tardó Varias horas Gloria a Dios Aleluya Para que aquel mal Se dividiera en dos Y el pueblo Comenzara a pasar Gloria a Dios Aleluya Por eso es que Cuando Dios hizo el milagro Aquellas personas El pueblo De Dios Pasó en seco Gloria a Dios Aleluya Y dejó en vergüenza Al faraón Gloria a Dios Aleluya Dios es más que bueno Porque es que Dios Pelea por nosotros Es que cuando 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 hay algún problema Dios pelea por nosotros Gloria a Dios Aleluya Pero tienes que entregar Tu corazón a Dios Alabanza En nombre de Dios Tienes que Entregarle tu corazón A Dios El problema A Dios Y verás lo que Dios Va a hacer en tu vida Gloria a Dios Aleluya Alabanza En nombre de Dios Alabanza Porque es que Dios Tienes que procesar Gloria a Dios Aleluya Es necesario Que Dios Procese Al cristiano Gloria a Dios Aleluya Para que Para nosotros Mira lo que dice La palabra Que hay dos caminos Gloria a Dios Dice que hay uno Angosto y uno ancho Gloria a Dios Pero la mayoría De las personas Gloria a Dios Se van por el ancho Gloria a Dios Porque lo ven bonito Lo ven Gloria a Dios Aleluya Que es fácil de llegar Pero dice la palabra Que al final Es de muerte Gloria a Dios Aleluya Mientras que el angosto Que está lleno De problemas Gloria a Dios Está lleno de espinas Gloria a Dios Está lleno de obstáculos Gloria a Dios Aleluya Pero sin embargo Gloria a Dios Al final Gloria a Dios Será de gozo Porque está la salvación De Dios Gloria a Dios Será de felicidad Porque aunque pasaste Por el proceso doloroso Gloria a Dios Dios te entregará La victoria Gloria a Dios Aleluya Alabanza Al nombre del Señor Pero vemos que muchas personas Gloria a Dios Jóvenes Gloria a Dios Aleluya En estos días Que prefieren Gloria a Dios El camino fácil Gloria a Dios Pero yo te digo En esta noche Gloria a Dios Que mira Hay un Dios Que Gloria a Dios Te extiende la mano Mira Gloria a Dios Y te dice Yo tengo propósitos contigo Gloria a Dios Aleluya Alabanza Al nombre del Señor Quiero cosas contigo Gloria a Dios Aleluya Alabanza Al nombre del Señor Por eso es que El proceso es necesario En nuestras vidas Por eso es que Cuando tú Bajas Al acosento alto Mira lo que le dice Mira lo que le dice Dios a Jeremia Gloria a Dios Ve a casa Del alfarero Gloria a Dios Aleluya Que yo te haré Escuchar Mis palabras Gloria a Dios Aleluya Alabanza Al nombre del Señor Oh Mira lo que le dijo Dios a Jeremia Ve a casa Del alfarero Gloria a Dios Aleluya Que yo te haré Escuchar Mi voz Gloria a Dios Aleluya Y cuando Jeremia Llega Gloria a Dios A casa del alfarero Gloria a Dios Dice Dice la palabra En Jeremia 18 Gloria a Dios 3 Dice Y descendí A casa del alfarero Y aquí Que él trabajaba Que él trabajaba Sobre la rueda Gloria a Dios Ay Aleluya Aleluya Y todas las personas Verdad Que han visto Lo que es un alfarero Gloria a Dios El alfarero Sabe que No escoge cualquier barro Gloria a Dios Aleluya No escoge Gloria a Dios Cualquier Cualquier Verdad Cosa Gloria a Dios Para hacer un barro Gloria a Dios Para hacer Verdad Cualquier figura Gloria a Dios Aleluya Él escoge un barro Gloria a Dios De calidad Gloria a Dios Aleluya O sea Que estoy queriendo decir En esta noche En esta noche Gloria a Dios Que sabe que Tú eres especial Para Dios Gloria a Dios Tú no eres cualquier barro Gloria a Dios Tú no eres cualquier persona Gloria a Dios La palabra dice Que de los vil y menospreciados Dios escogió Gloria a Dios Para bendezar Lo que son los sabios Por eso es que yo te estoy diciendo Ve Gloria a Dios Aleluya Al aposento alto Dios llamó a Jeremia Y le dijo Ve a la casa del alfarero ¿Para qué? Para que Mira Te voy a hacer escuchar mis palabras Gloria a Dios Aleluya Oye Ve al aposento alto Gloria a Dios Aleluya Para que escuche la voz de Dios Y Dios tenga Mira Gloria a Dios La respuesta de tu problema Gloria a Dios Y él vio Gloria a Dios Como aquel alfarero Gloria a Dios Aleluya Estaba mira Haciendo Gloria a Dios Lo que es Al avanza La vasija Gloria a Dios Aleluya Al avanza Y dice el cuatro Y la vasija de barro Que él hacía Se echó a perder En sus manos Y volvió Y la hizo Otra vasija Según le pareció Mejor hacerla Gloria a Dios Ay al avanza En nombre de Dios Al avanza En nombre de Dios Porque es que si hay Raíz de amargura En nuestros corazones Gloria a Dios Dios tiene que entonces Romperle ese barro Esa vasija Gloria a Dios Y hacerla de nuevo Por eso es que el proceso Es fuerte Gloria a Dios Porque toda impureza Gloria a Dios Aleluya Dios tiene que sacarla Gloria a Dios Dios tiene que sacar Toda raíz de amargura Todo problema Gloria a Dios Aleluya Que hay que aire Gloria a Dios En la persona Gloria a Dios Para que tú seas Una vasija De honra Para que tú seas Una vasija Gloria a Dios Aleluya Mira que no sea Quebrante Gloria a Dios Aleluya Sino que seas Una vasija Gloria a Dios Aleluya Mira en perfectas Condiciones Gloria a Dios Porque lo que Dios Hace Gloria a Dios Es perfecto Gloria a Dios Aleluya Por eso es que Dios Mira nos dice Mira vayamos Gloria a Dios A la casa del alfarero Porque es que el alfarero Es el que nos hace Gloria a Dios Es el que nos mete En la rueda En el proceso Gloria a Dios Aleluya Para ser pulido Gloria a Dios Aleluya Y hacernos Mira Gloria a Dios Hacernos a nosotros Gloria a Dios Conforme a la voluntad De Dios No a la voluntad De nosotros Sino a la voluntad De Dios Gloria a Dios Aleluya Por eso es que En esta noche dice, gloria a Dios, yo te vengo a decir, gloria a Dios, que mira, entrega tu corazón a Dios, gloria a Dios, aleluya, aquel que mira, tú estás pasando por el proceso, gloria a Dios, entrega el proceso a Dios, gloria a Dios, aleluya, y mira, comienza, gloria a Dios, gloria a Dios, y espera en la respuesta de Dios, porque yo sé que, gloria a Dios, cuando tú le dejes eso, alabanza en nombre de Dios, Dios va a venir con la respuesta, porque eso es lo que Dios quiere, leer, gloria a Dios, que la gente, gloria a Dios, le entregue el corazón a Cristo, gloria a Dios, dice, dice la palabra, dice, dice, Sofonías 3.17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría, callará, callará de amor, se regocijará sobre ti, con cánticos, gloria a Dios, aleluya, alabanza, mira que Dios es más que bueno, gloria a Dios, Él está en medio del proceso, gloria a Dios, aleluya, Él está en medio, gloria a Dios, de todo el proceso que están pasando, gloria a Dios, aleluya, alabanza en nombre de Dios, es momento, gloria a Dios, que tú, mira, gloria a Dios, llegue a los pies de Cristo, es momento de que tú le dejes el problema a Cristo, gloria a Dios, porque mira, Él viene pronto, gloria a Dios, Él no se tarda, gloria a Dios, hay gente que tiene por tardanza la venida de Cristo, pero no saben que, ¿sabes qué?, que la venida de Cristo está más cerca cada día, gloria a Dios, aleluya, por eso es que Dios nos manda, a mira, gloria a Dios, aleluya, a casa del alfarero, porque nos va a hacer escuchar su voz, gloria a Dios, aleluya, Él va a mirar, el alfarero va a, mira, va a comenzar, gloria a Dios, a enderezar el vallado, gloria a Dios, aleluya, va a comenzar, ¿sabes qué?, a quitar toda piedrita, gloria a Dios, en el camino, en el corazón, gloria a Dios, aleluya, toda raíz de amargura, gloria a Dios, aleluya, de todo lo que esté sucediendo en el cristiano, gloria a Dios, aleluya, Él va a sacar toda impureza, gloria a Dios, aleluya, y va a ser una vasija de honra para ti, gloria a Dios, aleluya, alabanza el nombre del Señor, por eso es que entonces, por eso es que te digo en esta noche, ¿dónde está tu Dios?, alabanza el nombre del Señor, porque ¿sabes qué?, a veces el proceso, gloria a Dios, hace disminuir la fe del cristiano, gloria a Dios, dice la palabra que en medio, gloria a Dios, de la debilidad, gloria a Dios, Dios se perfecciona, gloria a Dios, aleluya, en medio de la debilidad, gloria a Dios, aleluya, Dios se glorifica, gloria a Dios, en medio de tu debilidad, gloria a Dios, Dios se va a glorificar, gloria a Dios, aleluya, ¿dónde está el Dios que tú antes clamabas, gloria a Dios, aleluya, en el aposento alto, gloria a Dios, alabanza, que clamaba, gloria a Dios, en el secreto, gloria a Dios, y hoy día no lo estás haciendo, gloria a Dios, alabanza, y por eso es que estás pasando por la situación, gloria a Dios, aleluya, donde estás, se dio, comienza, vuelve, gloria a Dios, aleluya, mira, vuelve a lo de antes, gloria a Dios, aleluya, vuelve a lo de antes, gloria a Dios, aleluya, para que tú puedas, para que tú veas, gloria a Dios, aleluya, lo que Dios va a ser, gloria a Dios, hay gente, gloria a Dios, que hoy día están apartados de los caminos del Señor, Dios te dice, vuelve a heredir, gloria a Dios, aleluya, vuelve, gloria a Dios, aleluya, mira, a donde Dios, gloria a Dios, de donde Dios te llamó, gloria a Dios, aleluya, alabanza, al nombre del Señor, el proceso, gloria a Dios, no es en vano, si no pregúntale a Job, gloria a Dios, aleluya, si no pregúntale a Job, gloria a Dios, aleluya, que sabes qué, dice la palabra, que era un hombre, gloria a Dios, dice que era perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal, gloria a Dios, aleluya, era un hombre, gloria a Dios, aleluya, que era, gloria a Dios, tenía muchos bienes, si lo vamos a traducir en el día de hoy, gloria a Dios, era millonario, tenía hijos, esposa, gloria a Dios, alabanza, lo tenía todo, gloria a Dios, le daba, gloria a Dios, sacrificio a Jehová, gloria a Dios, por los pecados de sus hijos, gloria a Dios, aleluya, pero sabes qué, alabanza al nombre del Señor, Dios tuvo que también procesarlo, ay, aleluya, pero si él, pero si él, gloria a Dios, aleluya, le daba, le daba de la ofrenda de holocaustos a Dios, era temeroso, alabanza, alabanza, gloria a Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, pero por qué Dios tiene que entonces pasarlo por el proceso, aleluya, alabanza al nombre del Señor, porque es que es necesario que Dios nos pase por el proceso para entregar lo que es la grandeza, gloria a Dios, para entregar la bendición, gloria a Dios, aleluya, que Dios te habló en algún momento, gloria a Dios, aleluya, por eso es que cuando dice, gloria a Dios, que cuando Dios reunió a sus hijos, gloria a Dios, aleluya, en el cielo, dice la palabra que Satanás se presentó también, gloria a Dios, en la reunión, gloria a Dios, aleluya, y Jehová le dijo, de dónde viene Satanás, él le dice, de rodear, gloria a Dios, aleluya, la tierra, gloria a Dios, y Jehová le dice, tú no has considerado a mi siervo, que mira, es temeroso y teme de mí, gloria a Dios, aleluya, aleluya, lo que pasa es que Dios le dice a Satanás que, mira, él lo tenía acercado, gloria a Dios, aleluya, pero sabes que es que Dios estaba probando la fe de Dios, gloria a Dios, o sea que Dios nos prueba a nosotros, gloria a Dios, aleluya, o sea que cuando Satanás, gloria a Dios, comienza a zarandear, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, comienza a, mira, a rondear tu vida, gloria a Dios, oye, no te enojes, gloria a Dios, es que Dios tiene un propósito más grande y es necesario que él pase por el proceso, gloria a Dios, del zarandeo, aleluya, mi alma te adora a Dios, porque es que Dios tiene cosas grandes con cada uno de nosotros, gloria a Dios, y Dios, gloria a Dios, mira, este Dios le dijo, le dijo a Satanás, ve y quítale todo, pero guarda su alma, o sea que Satanás se tiene que, gloria a Dios, mira, someter a Jehová, dice la palabra que hasta los demonios tiemblan ante la presencia de Dios vivo, gloria a Dios, o que sea, ni una hoja, gloria a Dios, se mueve sin que Jehová lo ordene, gloria a Dios, aleluya, por eso es que mira, gloria a Dios, aleluya, no te puede hacer nada, por eso es que hoy día, gloria a Dios, aunque tú estés pasando el proceso, Dios tiene una solución, gloria a Dios, Dios sí te tiene, mira, Dios te está, mira, velando al lado tuyo, gloria a Dios, a ver que tú vas a hacer, aleluya, mi alma te adora a Dios, por eso es que cuando Satanás le empezó a quitar todo, le empezó a quitar a sus hijos, alabanza, le empezó a quitar todos sus bienes, gloria a Dios, aleluya, le empezó a quitar todo, gloria a Dios, se fue a la ruina, gloria a Dios, aleluya, alabanza, al nombre de Dios, comenzó a, mira, a destruir, a hacerle estrago el enemigo, gloria a Dios, en la vida de Job, pero ¿sabes qué? alabanza el nombre del Señor, gloria a Dios, Job tuvo gloria a Dios, aleluya, que no se doblegó sus rodillas ante Baal, gloria a Dios, ante la situación, gloria a Dios, que estaba sucediendo en su vida, aún así cuando Dios, cuando, perdón, cuando Job perdió a sus hijos, perdió sus bienes, gloria a Dios, aleluya, él dijo en el último, en el último, gloria a Dios, del capítulo 1 dice, el 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová Dios, Jehováquito, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya, o sea que en medio del proceso Dios te está diciendo, dame la gloria, ay, aleluya, en medio del proceso dale la gloria a Dios, en medio del proceso alabas, gloria a Dios, en medio del proceso dame la gloria, en medio del proceso sube al aposento alto, gloria a Dios, aleluya, en medio del proceso Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, contigo, gloria a Dios, aleluya, por eso es que Job, gloria a Dios, aunque perdió todo, gloria a Dios, aleluya, dijo, sea, oye, Jehová Dios, Jehová quito sea bendito el nombre de Jehová, gloria a Dios, aleluya, alabanza al nombre del Señor, oh gloria a Dios, y aún así, gloria a Dios, vuelve el enemigo, vuelve Satanás a donde Dios, y le dice, Dios, ¿de dónde vienes? de rodear la tierra, gloria a Dios, no has considerado a mis siervos, aleluya, otro proceso más para su vida, aleluya, Dios ataca la salud de Job, gloria a Dios, aleluya, y Dios comienza a hacer el estrado con la salud de Job, para mí la pasada de Dios, gloria a Dios, dice la palabra que desde la punta del dedo del pie, hasta la coronilla, gloria a Dios, de su cabeza, se tenía que rascar, gloria a Dios, comer en todos sitios, gloria a Dios, aleluya, oye, la mujer, gloria a Dios, le dice, maldice a Dios y muérete, y él le dijo, como sueles hablar cualquiera de las mujeres, patuas, patuas, recibiré, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, en todo esto, no te cojo con sus labios, ah, o sea que Dios estaba probando la fe de Job, gloria a Dios, estaba probando a ver que Dios, y que a ver que Job iba a ser, gloria a Dios, en medio del proceso, oye, que es fácil, lo perdió todo, perdió sus hijos, todos sus hijos los perdió, perdió sus bienes, gloria a Dios, y encima de eso, la mujer le dice, maldice a tu Dios, gloria a Dios, todavía tú retienes la integridad, aleluya, aleluya, oye, yo te vengo a decir en esta noche, que tú mantengas tu integridad ante la presencia del Dios vivo, aunque mira, gloria a Dios, estemos, gloria a Dios, aunque esté, gloria a Dios, aleluya, en medio del proceso, gloria a Dios, reten tu integridad, gloria a Dios, aleluya, oye, yo va a Dios, yo va a quitar, gloria a Dios, aleluya, dice, recibiremos el bien y no el mal, gloria a Dios, aleluya, y en todo esto, gloria a Dios, aleluya, cuando Job pasó todo el proceso, gloria a Dios, pasó, gloria a Dios, mira, ese desierto, gloria a Dios, Dios dice la palabra que el día, Dios le multiplicó, gloria a Dios, aleluya, sus bienes, gloria a Dios, y no pudo tener otros hijos, gloria a Dios, aleluya, y ¿sabes qué? gloria a Dios, aleluya, dice, hijos de hijos, hijos, dijo, gloria a Dios, aleluya, dijo, ahora mis hijos, que ven, gloria a Dios, aleluya, porque hay gente, gloria a Dios, que conocen a Dios, saben quién es Cristo, gloria a Dios, pero más no lo conocen, gloria a Dios, y Dios te está diciendo, entra, gloria a Dios, entra, gloria a Dios, a conocerme, gloria a Dios, aleluya, entra, gloria a Dios, por eso es que en esta noche, gloria a Dios, yo te estoy diciendo, ¿dónde? gloria a Dios, está tu Dios, ¿dónde está tu Dios? gloria a Dios, aleluya, alabanza el nombre del Señor, por eso es que tienes que, gloria a Dios, dejarle el proceso, gloria a Dios, a Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, gloria a Dios, tiene la solución para ti, que no tienes a Cristo en esta noche, así como hizo don Job, que lo sanó, gloria a Dios, gloria a Dios, que Dios pueda hacer contigo lo mismo, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que mira, murió por ti, por mí, tiene la solución para tu angustia, para tu proceso, gloria a Dios, para lo que esté pasando en tu vida, gloria a Dios, Dios tiene y te dice, en esta noche, te entiendes las manos, gloria a Dios, aleluya, y te dice, ven a mí, gloria a Dios, aleluya, que soy la fuente de agua viva, gloria a Dios, aleluya, soy la fuente, gloria a Dios, aleluya, que no mira, gloria a Dios, que no vas a tener, gloria a Dios, más sed en tu vida, gloria a Dios, aleluya, alabanza el nombre del Señor, oh santo, aleluya, cuando tú le entregues, gloria a Dios, aleluya, tu vida, a Cristo, ¿sabes qué? el dolor que tú tengas, gloria a Dios, el proceso de presión, gloria a Dios, que esté sucediendo en tu vida, se va, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, porque vas a comenzar, gloria a Dios, a beber de la fuente de agua viva, gloria a Dios, la fuente, gloria a Dios, que mira, nunca se acaba, aquel, aquella fuente, gloria a Dios, es que cuando sale esa agua, sale refrescante para tu vida, gloria a Dios, aleluya, que se llama Cristo Jesús, aquel que gloria a Dios, como dice, como dice, gloria a Dios, que me salvó a mí, gloria a Dios, que me mira, me llamó a los 26 años, gloria a Dios, aleluya, que cuando yo me vía por ahí sin fe y sin esperanza, que sabía que había un Dios, gloria a Dios, que sabía que había un Dios, que había un Cristo, pero no lo conocía, gloria a Dios, aleluya, alabanza, aquel que me salvó tres veces de la muerte, gloria a Dios, aleluya, hoy, gloria a Dios, en Venezuela, está aquí, gloria a Dios, Dios me ha traído, gloria a Dios, para su gloria y su honra, el mismo que hoy dice, y te extiende la mano, gloria a Dios, y te dice, gloria a Dios, aleluya, estoy aquí, ven a mí, gloria a Dios, aleluya, ven a mí, gloria a Dios, tú que me estás escuchando, gloria a Dios, a través de esta plataforma, gloria a Dios, aleluya, Dios te está diciendo, gloria a Dios, ven a mí, gloria a Dios, aleluya, que tengo la solución para tu problema, gloria a Dios, aleluya, Dios es más que bueno, gloria a Dios, hermano Lennon, gloria a Dios, aleluya, y la gloria y toda honra es de Dios, aleluya, así que, Padre Santo y Padre bueno, venimos delante de tu presencia, Dios mío, Padre, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta noche, pidiéndote, Dios mío, que tú te glorifiques en cada vida, Dios amado Padre, que están, Dios mío, Padre, escuchando, Dios mío, en esta hora, Dios mío, Padre, y te pido, Dios mío, que tú te glorifiques de manera especial sobre cada uno de ellos, que el Espíritu Santo de Dios, Padre, ay, Dios mío, Padre, mira, pose sobre cada uno de ellos y trate con cada corazón, Dios mío, Padre, que no miren ni a derecha, ni a izquierda, gloria a Dios, aleluya, Padre, Dios mío, glorificate de manera especial, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, así que, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, y pa'lante y pa'l cielo, gloria a Dios, nuestro hermano, le dé por aquí. Ah, amén, amén, tremendo, gloria a Dios. El hermano, el evangelista Ale Rivera, ¿verdad?, que está, Dios santo, aleluya. A él, ¿verdad?, yo me gozo, anda a escucharlo, que, ¿verdad?, las cosas lindas que Dios está haciendo con él, ¿verdad?, la plata, ¿verdad?, la plata, ¿verdad?, la plata, ¿verdad?, que está, Dios mío, Padre, y toda la gloria y toda la honra del Señor, ¿verdad?, el de Dios, gloria a Dios. En esta hora, ¿verdad?, yo sé, si usted, ¿verdad?, decide, ¿verdad?, en esta hora, aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador, yo le voy a pedir que ahí donde estás ahora mismo, se lees tu ojo, y repitas estas cuantas palabras, hasta que vamos a decir ahora, Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios de infinita bondad, infinita misericordia, Señor. Mira, Padre, yo reconozco que soy un pecador, Señor, que sin ti no soy nada, Dios. Gracias, Dios. Padre, yo te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados, Dios mío. Yo te pido, Señor, que seas tú perdonándolos todos y cada uno de ellos, Padre. Mira, Jehová, yo te acepto como único y exclusivo Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Padre, te pido estas cosas con fe y creyendo que serán hechas en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿verdad?, le doy gracias en esta noche a Ares por aceptarle a pequeña invitación. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para él, ¿verdad? Y yo sé que Dios lo va a seguir usando con poder y unción, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? Sé que Él se va a seguir manteniendo humilde, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo admiro y reconozco, ¿verdad?, de Él es que eres una persona bien humilde en todo, le da la gloria y la honra a Dios. En esta noche, no me quisiera ir sin recordarles a todos, ¿verdad?, a todos ustedes que nos pueden encontrar a través de YouTube como Podcast La Rosa de Sarón Podcast. Nos puedes encontrar en Facebook como La Rosa de Sarón y en las distintas plataformas como La Rosa de Sarón. Les damos las gracias, ¿verdad?, a todos los que nos sacaron un ratito de su tiempo para escuchar este programa. Recuerden, ¿verdad?, que esta es Palabra de Dios no adulterada. Soltamos a que compartan este mensaje con todos sus familiares, con todos sus amigos conocidos, para que la Palabra de Dios llegue a cada lugar posible. Recuerden que con solo compartir este mensaje, ya estamos llevando el Evangelio a toda criatura, tal y como el Señor nos pide. Así que esto ha sido todo por esta noche. Volvemos a hablar las gracias a Ares por aceptar la invitación. Amén, gloria a Dios. Y será hasta la próxima, ¿verdad? Amén. Así que Dios les bendiga a todos, para adelante, para el cielo y sin culpita. ¡Gracias! 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 Dios le preguntaba Ese monte temblaba a la presencia de Dios Ay, ese monte temblaba a la presencia de Dios Ay, ese monte se estremecía porque Jehová había descendido Ay, ese monte se estremecía porque Jehová había descendido